Bien, ahí estamos. Bien puntuales hoy. Bienvenidas, bienvenidos a todos en esta nueva tarde de viernes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sabemos que todos estamos muy saturados de reuniones virtuales y de cuestiones de este tipo, así que valoramos muchísimo su participación. Como saben, estamos aquí en el segundo encuentro del Programa para el Fortalecimiento y el Liderazgo Democrático de las Mujeres en América Latina. Es una iniciativa del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral. En este encuentro contamos con la participación de Gloria Alcocer Olmos. Vamos a tratar el tema en una clase especial. Es esta, una clase especial sobre las elecciones en México. Como todos saben, este programa es con cupos limitados y luego de cada sesión les enviamos a todas y todos los participantes un certificado de participación por el encuentro y a quienes participen de la totalidad del programa que se lleva a cabo hasta diciembre van a tener otro tipo de certificación que corresponde a el cursado total del programa. Por el tema de las asistencias, no se preocupen, hay una persona del equipo de Transparencia Electoral que se encarga de registrar todas sus asistencias y después elaborar los certificados correspondientes. Así que, sin más preámbulo, les agradezco muchísimo a todos por compartir hoy aquí de nuevo y paso a presentarles a nuestra disertante del día de hoy, que es Gloria Alcocer Olmos. Como les decía, Gloria es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad de Claustro Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica. Es fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana. Desde 2005 ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México y en Iberoamérica. Ha coordinado el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018. Y el actual Observatorio en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto y ha escrito en diversos artículos para diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, participación política de las juventudes y las mujeres y violencia política contra las mujeres. Ha participado también como ponente en diversos espacios nacionales e internacionales relativos a todos estos temas y ha sido asesora técnica de instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y Organismos Internacionales, como el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente también es asesora de IDEA Internacional Paraguay. Muchas gracias Gloria, es un gusto para nosotros siempre compartir con vos, poder conversar. También les recomiendo a todos que aprovechen y le hagan preguntas a Gloria porque tiene un trabajo muy ardo en todas estas temáticas y también relacionado a la elección que vamos a tratar hoy. Así que es un gusto siempre Gloria, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo porque tu agenda también es muy apretada, así que te paso la palabra. Muchísimas gracias a ti, de verdad Valentina, es un placer estar con ustedes. A mí, como pueden leer, bueno no leer, escuchar, en mi hoja de vida como le dicen, acá le decimos currícula. O sea, mucho trabajo internacional desde hace muchos años, siempre que tengo la oportunidad de compartir lo que hacemos en México, pero a su vez desde esta mirada internacional, pues es un gran honor y un placer. Como bien les cuentan, pues gracias al observatorio, a transparencia, en fin, vamos forjando alianzas estratégicas, sobre todo en pro de algo muy importante que es la democracia y que en nuestro lado del mundo, nuestro continente, lo damos por centrado porque todos nuestros países, a excepción de uno que otro, digamos, se consideran países democráticos. Pero ahora habría que pensar en la calidad de esa democracia y qué es lo que está sucediendo. Y como bien les contó Valentina un poco de mí, porque bueno, es un mini, mini, mini resumen de lo que yo hago, un montón de cosas. Pero, digamos, mis miradas tienen que ver mucho con dos grandes universos que quiero que contemplen al momento de escucharme, que son el mundo de las juventudes. Tengo, ahora tengo 42 años, pero a los 25 años fundé Fuerza Ciudadana como organización de sociedad civil. Y desde ahí, simplemente no he parado. Siempre he trabajado desde y con los jóvenes, primero siendo jóvenes, después para los jóvenes. Pero también entendiendo el espacio que cada quien va adquiriendo, sobre todo conforme a tu edad. Yo estiré y estiré y estiré el rango de juventud hasta los 35 años. No me dejaban ir. Yo les decía, ya por Dios, que entre alguien más, ¿no? Pero aún así, es un tema que me apasiona tanto y que me parece tan importante que lo sigo haciendo. Y ahora lo hago desde la mirada del análisis y desde construir espacios participativos para personas jóvenes, por un lado, y por el otro, trabajar con instancias gubernamentales e instancias, sobre todo, sí, gubernamentales, principalmente para entrenarles a trabajar con gente joven. Y con gente joven me refiero principalmente a la de 12 a 29 años. Y mi trabajo desde ahí me llevó a ver el mundo con unos ojos muy particulares y con unas, con unos lentes, con unas gafas muy, muy importantes, que son las de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solo trabajo con jóvenes, sino desde hace más o menos 10 años, he incorporado a mis estudios sobre juventudes, que no solamente son jóvenes, sino que hay mujeres jóvenes, hay jóvenes indígenas, hay jóvenes LGBTQ, hay jóvenes migrantes, en fin, de esta enorme diversidad. Y dentro de ese mismo camino, y particularmente el camino de las mujeres jóvenes. Hemos hecho mucho trabajo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos sobre participación política de las mujeres jóvenes, que creo que es un poco el tema, aún mucho, el tema que ustedes trabajan. Entonces, mi mirada también tiene que ver con, por ejemplo, tristemente, pero hay que, hay que trabajar, alguien tiene que hacerlo, sobre violencia política, razón de género, bajo un, una perspectiva muy particular, que es a las personas jóvenes, digamos, a las mujeres jóvenes, no solo las atacan por ser mujeres, sino por ser jóvenes. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, haciendo mucha investigación en materia de acceso a la justicia electoral y juventud. Y cuando hemos entrevistado funcionarias jóvenes, sobre todo diputados o diputadas federales o senadoras jóvenes, que hay muy poquitos en Ciudad de México, en México hay tres senadores jóvenes de todo el país, ahora dos, porque una se fue. Pero cuando les hacíamos la pregunta de hoy, ¿ha sufrido violencia política? Nos decían sí, pero sin dudarlo. Y cuando les preguntábamos si ha sufrido violencia por ser joven, todos nos decían que sí. Que habían sufrido una serie de estigmatizaciones, les había costado mucho trabajo poder acceder a espacios de toma de decisión por el solo hecho de ser jóvenes. Ahora, si le sumábamos eran mujeres, peor, bueno, ya indígenas mujeres que les digo, ¿no? Las personas jóvenes con discapacidad, en fin, esa es la mirada desde la que yo trabajo. Y una tercera mirada que es muy importante para mí, que es el feminismo. Yo trabajo y practico un feminismo, milito, como les digo, en un feminismo desde la inclusión, un feminismo que suma, un feminismo que busca la reivindicación de los derechos, primero de las mujeres, todas, ¿eh? Todas, sin excepción. Para mí las mujeres trans tienen el mismo derecho que yo a participar en espacios políticos, las trabajadoras sexuales, lo mismo. Pero son temas muy polémicos, porque muchas veces están llenos de estigmas. Después, en otra ocasión, que no hablemos de elecciones, con mucho gusto me siento a platicarles qué es la perspectiva. Pero entraría un poco en materia. Sé que tengo 15, 20 minutos, más o menos. Entonces, yo generalmente no, cuando tengo poco tiempo, no uso diapositivas ni nada. Más bien, si ustedes después quieren irme preguntando, yo encantada. Y les voy a dar un panorama de lo que acaba de pasar el 6 de junio, por eso ven esta cara mía. Yo en general me veo un poco más alegre. Ahora estoy verdaderamente cansadísima, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, nuestras elecciones fueron el 6 de junio, o sea, el domingo pasado, digamos, no tenemos ni una semana. Pero sí tenemos datos por primera, digamos, en este primer saque. Nuestro primer gran dato en estas elecciones en México, primero les pongo en contexto. México tuvimos unas elecciones federales, pero también tuvimos 15 elecciones a gobernador o gobernadora, más congresos locales, más ayuntamientos. Para que se den una idea, y yo sé que siempre dicen, ay, los mexicanos siempre hablan de su país, que eran tan grandote, pero es que sí lo es. 21 mil, si escucharon bien, 21 mil puestos de elección popular. Eso estaba en juego. Entonces, es una elección en la que tenemos 32 estados. Yo soy de la Ciudad de México, que desde el 2016 ya somos estado, ya no somos distrito federal. Entonces, tenemos una elección complejísima, la más grande de la historia. Pero ustedes podrán decir, ay, Gloria, pero los mexicanos siempre dicen que tienen la más grande de la historia, ¿no? La elección más grande. Pero esta sí lo fue, porque tenía que ver con una cosa que se llama concurrencia, que era esta elección federal junto con todas las locales. Entonces, por primera vez en muchos estados, tenían elecciones al mismo tiempo. Y era gigantesco el reto. Lo fue, lo sigue haciendo, porque no hemos acabado el proceso. Estamos contando puntuaciones, en fin. Pero lo que les quiero decir es un poco para que dimensionen el tamaño de esta elección. Es una elección que se decidió mucho desde lo local, por ejemplo. Porque de esos 21 mil puestos de elección popular, solo 500 eran a nivel federal, que es la Cámara de Diputados y Diputados. Todo lo demás se disputaba en los estados, en los municipios, en ayuntamientos. O sea, que esta fue una elección con una carga local muy importante. Y que tiene que ver también con esa mirada, porque muchas veces nosotros vemos esta enorme estructura que tiene que ver con los ámbitos federales. No miramos, digamos, que vemos el bosque, pero no vamos viendo los arbolitos que están ahí. Toda la complejidad de esos arbolitos. Bueno, pues esta es una elección intermedia. Nuestra siguiente intermedia, porque es, digamos, no hay presidencial. La siguiente presidencial será hasta 2024. Y generalmente, las elecciones intermedias en mi país tienen una baja participación. Pues, ¿qué creen? Primera gran sorpresa y buen hallazgo. 52.66% de la población que tiene credencial de elector y que está registrada ante la lista nominal, o sea, que aparece en una lista nominal, es la que votó. Lo cual es bastante bueno, porque casi siempre andábamos en 42, 43. Se rompió un récord de participación. ¿Y eso qué nos dice? Pues que la gente decidió a salir a votar. Yo una de las cosas que más estudio en materia electoral y de las que me especializo es en educación cívica. Y a lo mejor soy un poco pesimista. Yo veo ese 52 y digo muy bien, y el otro 48% que no, ese también cuenta. Entonces nuestras campanas al vuelo va a ser cuando tengamos un 20, 25% de gente que decidió no votar. Pero aquí estamos hablando de un 48% de la población en este país que dijo no quiero, no me interesa, me da pereza ir, no lo sabemos. Pero que no voto. Dentro de esos, todos esos universos son muy interesantes. Me gustaría enfocarme sobre todo en dos temas que a ustedes creo que les puede llamar mucho la atención, a lo mejor serán otros que me irán preguntando. Y sobre todo por el tema de su observatorio. El primero que les diría, bueno, nosotros venimos de una reforma sobre paridad. Y empezamos a trabajar la paridad, hablar de la paridad, hacer leyes para que las mujeres pudiéramos llegar a estos espacios de toma de decisión. Ya no solamente porque los partidos políticos iban a ser buena onda y nos iban a dejar pasar. Sino porque es un derecho constitucional y eso se hizo. Acuérdense que en la política las victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Así que aquí van a escuchar un montón de gente que les va a decir, yo hice la reforma, yo hice la reforma. Yo hice un libro sobre esa reforma. Algún día les puedo hacer otra plática solo de la reforma. Me tocó participar en un libro donde se cuenta la historia de la cuota a la paridad. Y es bien interesante. Lo primero que les puedo decir es que nadie regala el poder. El poder se toma. Y las mujeres así lo hicieron. Y se hizo una gran alianza para que todas las mujeres de los partidos, de los espacios políticos, alcanzaran esa tan ansiada paridad y entrara en el ámbito constitucional. O sea, la paridad no es una medida de acción afirmativa. No, la paridad es un derecho constitucional. Por lo tanto, ahí se queda, a menos de que alguien se aviente el acto suicida de querer la reforma. Pero hasta este momento no. Aunque nuestras clases políticas latinoamericanas, todo puede pasar. Eso ya lo sabemos. Siempre nos sorprende la capacidad inventiva que tiene. Entonces, ¿qué es de las cosas interesantes que pasaron en este proceso electoral para que, digamos, para fortalecer la paridad? Yo les escogí tres. Esas si no se las va a leer porque la verdad es que desde sus horas de memoria están un poco complicadas. La primera, en el caso de diputaciones federales, tres de cada cinco listas de representación proporcional deben ser encabezadas por mujeres. Segunda, en las fórmulas donde un hombre se ha postulado como propietario, su suplente puede ser mujer. Se pueden integrar mixto. Aquí es muy interesante llevar un paréntesis porque lo que llegó a pasar muchas veces para darle la vuelta a la paridad es que ponían a la mujer como propietaria del hombre como el suplente. Ganaba la mujer, la mujer renunciaba y el suplente era el Jesús. Y eso se hizo precisamente, se hicieron más candados para que eso no pasara. Les digo, la inventiva de nuestras clases políticas es increíble. Tercera, los partidos políticos y coaliciones podrán postular un mayor número de mujeres que de hombres en las candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa o representación proporcional, pero el número de candidaturas de mujeres siempre debe ser paritario. Es decir, no puede disminuir. Esto también se tomó en cuenta, sobre todo porque empezó a pasar, por ejemplo, en conformaciones de, más en elecciones, pero en conformaciones de órganos electorales. Decían, bueno, pues ya hubo dos mujeres, ahora dos hombres, ¿no? Ahí había que ver mucho la composición y lo que, véanlo o no, hay hombres que empezaron a reclamar que se estaba violando la paridad para el otro lado. Pero les voy a ser muy franca, como abogada del diablo que me toca hacer a veces desde sociedad civil sobre todo, la ley no dice lo contrario. Por eso tuvieron que empezarse a hacer reglamentos, digamos lineamientos, porque efectivamente si tú hablas de paridad, pero no especificas hasta dónde beneficia, a qué género, o a qué, digamos, a qué grupo, pues puede ser muy complicado. Hasta aquí todo suena maravilloso. Llegamos a la primera legislatura que es hasta que se va de la paridad. Pero una cosa que muchas sabíamos que iba a pasar con la paridad es que la violencia iba a crecer, que la violencia política contra las mujeres iba a ser exponencialmente más alta por una simple aritmética. Iba a haber más mujeres complicadas. Iba a haber mujeres, más mujeres en espacios de representación o intentando tenerlos. Entonces yo aquí siempre hago esta reflexión. Una cosa es tener el camino normativo y otra cosa es el camino cívico. La ciudadanía vota por mujeres, al parecer no siempre. Porque lo que estábamos nosotros detectando con los pocos datos que hay hasta este momento, es que si bien hay, por ejemplo, más mujeres que van a ser ahora gobernadoras. Solo habíamos tenido, si mal no recuerdo, seis, siete. Y solo en este proceso electoral, a raíz de una medida de acción afirmativa, se logró que ciertas candidaturas solamente para gobernador, me refiero a gobernadora, fueran solamente para mujeres. Pero fue, no saben lo difícil. Muchos decíamos, a ver, la paridad no puede ser impuesta. Pero también entendíamos que no iba a haber de otra manera, porque los partidos políticos no estaban dispuestos a seguir, digamos, a seguir el camino de la paridad y entonces iban a buscar todas las maneras para darle vota. Entonces en ese caso, donde por ejemplo hubo competencias solamente de mujeres, que hubo estados donde eso sucedió, pues evidentemente iba a ganar una mujer. Pero cuando hay mujeres y hombres compitiendo, todavía vemos que hay más tendencia a votar por el hombre que por la mujer. Y lo más así jodido de esto, como siempre les digo, es que muchas veces son las propias mujeres las que votan por un hombre y no por una mujer. Entonces pensar que vamos a tener legislaciones de avanzada como si fuéramos Suiza, pero votamos en México. Y eso tiene una carga cultural y simbólica que tenemos que trabajar a través, por ejemplo, de la educación cívica. Por ejemplo, a través de campañas de mucho más arraigo y empoderamiento de las mujeres, pero que ya se las crean. Porque seguimos viendo y que las mujeres no llegan ahí por una edad. Y cuando estábamos hablando de las cuotas ya hace unos años, muchas mujeres no querían decir que ellas habían llegado de la cuota, que ellas querían decir que ellas habían llegado por su capacidad. Cosa que era cierta. Yo siempre les digo a manera un poco de juego y a manera de verdad. ¿A los hombres quién les dijo que estaban capacitados? ¿Por qué la enorme exigencia a las mujeres de capacitarnos y a los hombres no? La capacitación debe ser para todas y todas. No tendría que tener distinción de género. Pero lo que sí es cierto es que hay una brecha de desigualdad en esas capacitaciones, en las que durante siglos los hombres tuvieron acceso a esos espacios y nosotras no. Por eso es que a veces son medidas de acción afirmativa simplemente para nivelar el piso. Y luego, entonces, vamos viendo cómo vamos nivelando. Pero la paridad debe ser ese anhelado espacio, pero no debemos de conformarnos con eso porque si no se queda incómodo. Segundo tema que quiero comentar con ustedes, que es algo, pues siempre me gusta decirles cosas lindas de mi país. Yo amo mi país, mi ciudad es maravillosa. Pero la verdad es que vivimos unas elecciones tremendamente violentas. Fueron incluso más violentas que las elecciones presidenciales. Pero me voy a enfocar en la violencia política de género, digamos, en razón de género. Y les podría decir, haciendo un análisis, la verdad es que hoy sí me senté toda la mañana a revisar todos los documentos que tenía, a ver las notas para platicar con ustedes y caerles los datos más frescos posibles. Una de las notas que encontré que me gustó mucho de un portal que si les interesa México, vean lo que se llama Animal Político, donde hacen muchas reflexiones. Incluso nosotros en Voz y Voto tenemos un espacio dentro de Animal Político para hacer las reflexiones desde nuestra revista. Se le acabaron un artículo fabuloso que con mucho gusto al ratito. Se lo mando a Valentina para que se los comparta. Es de donde yo saque esta información. Y lo que nos decía es que había dos grandes amenazas contra las mujeres en este proceso. La primera, la resistencia patriarcal para no lograr una verdadera paridad. Eso es lo que les digo. O sea, puede estar la norma, pero si la norma no acompaña un proceso de cultura política, pues estamos en un problema. Y el patriarcado hay que entenderlo. A veces me juzgan mucho porque dicen que yo soy una feminista muy light. Imagínense cómo está la cosa. Pero les digo, a ver, el patriarcado no es exclusivo de las mujeres, o de los hombres. También las mujeres pueden tener actitudes sumamente patriarcales. Y pueden ejercer, y tienen un ejercicio de la violencia, incluso, que ahí es donde casi me quieren linchar, pero no lo voy a dejar de decir, dentro de los movimientos feministas. Y lo hemos estado viendo. Y no me refiero a quemar o rayar una ciudad o un monumento. Yo creo que si a ti te matan a una hermana o a una amiga o a una mujer, quizá lo vas a contemplar. Pero lo que veo es un profundo encono entre estos propios grupos feministas, entre los más clásicos, los que son radicales. Y no me refiero a radicales por su posicionamiento violento o no, sino por su origen, digamos, dentro de las teorías feministas. Pero lo cierto es que seguimos viendo muchas resistencias. Y la otra es la institucionalización de la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que se nos volvió normal. Que amenacen candidatas. Pues sí, pues es que ¿para qué se meten? Entonces, en ese sentido, también se vuelve muy prohibidos. Pero sobre todo lo que se ha detectado en este proceso de esta violencia política de razón de género, se ha inhibido la participación pública de candidatas y aspirantes. Cosas tan terribles. O sea, el asesinato es la forma más brutal de parar o inhibir una participación de mujeres en la política. Pero les puedo poner ejemplos tan terribles como una candidata que le pusieron una cabeza de cerdo fuera de su casa. Mujeres que les pegaron de tiros en sus automóviles o en sus casas. Amenazas de violencia sexual profunda, no solo a ellas, a su entorno familiar o a su entorno laboral. Tenemos casos brutales de candidatas asesinadas días antes de la jornada electoral. Aquí lo que tendríamos que ver, por ejemplo, para que se den una dimensión, hay un centro de estudios que se llama ETELEC, que es quien va midiendo la violencia, sobre todo en procesos electorales. Y este centro de estudios, en esta elección nos decía que 17 personas declinaron a sus aspiraciones, digamos, como candidatas o candidatos. Seis de ellas fueron mujeres y por recibir amenazas. Pero eso no es, o sea, digamos, hasta un poco antes de la selección, en una semana antes, había 86 personas asesinadas entre candidatos y personas políticas en el proceso electoral. Y había un dato que después lo podremos ver con más calma, que es que, por ejemplo, en este caso de los asesinatos a gente candidata, casi todos eran de oposición. Y eso no es menor. Eso es interesante y hay que verlo, ¿no? Digamos que nuestra participación, sobre todo en procesos electorales para las mujeres, nos da la sensación de que nos puede ir la vida en ello. Y eso no puede seguir pasando. Entonces, si bien tenemos este espacio en que las mujeres ya se conquistó, porque se conquistó y fueron muchas, de muchos espacios, de muchas corrientes. Pero el hecho es que seguimos frente a una indefensión. Tenemos un, una reforma de violencia política hecha el año pasado, si no me acuerdo, en el dos mil diecinueve, creo, que ya reconoce y tipifica la violencia política a razón de género. En mi opinión, es una reforma hecha para las instituciones y no para las mujeres. Necesitamos verla desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, de juventud, multicultural y pluriétnica. Tenemos que empezar a abrir la mirada de la participación y entender que no todas somos iguales ni participamos igual. Pero lo que sí queremos es participar. Y en eso no se nos puede ir la vida. Yo me quedaría ahí en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que he anotado muchísimas cosas sobre lo que nos has contado. Quisiera hacerte muchas preguntas, pero voy a ir dando prioridad a las preguntas que nos llegan en el chat. Tenemos una pregunta en la que te dicen, bueno, un gusto encontrarte por aquí. En estas elecciones, por primera vez se ha aplicado de manera plena el principio de paridad en todos los niveles de cargos de elección popular. En algunos estados, desafortunadamente, estamos viendo cómo disminuyó incluso el número de presidentas municipales respecto de la elección pasada, por ejemplo, Oaxaca y Morelos. ¿Cuál sería tu lectura al respecto? Pues creo que se los expliqué un poco al principio, pero voy a ahondar. La norma no hace que las mujeres, las mujeres no van a ser iguales por decreto. Eso es algo que tenemos que entender. Las mujeres no vamos a entrar a espacios de participación porque hay una norma que lo dice. Y eso es algo que yo, escucharon lo que estudié, que es una cosa muy rara, que se llama ciencias de la cultura. Yo estudié cinco años los fenómenos culturales, lo que compone una sociedad, lo que genera esos cambios, eso desde el lenguaje, desde muchas cosas, entre ellas lo político. Y lo que yo les decía mucho cuando veía desde potas paridad, era como, ok, la norma ya está. Pero en estos ayuntamientos, por ejemplo, y en estas zonas, ya mucho más, digamos, que no tienen que ver con las grandes urbes, y que hay una figura muy arraigada hacia el poder a lo masculino, la gente no va a votar. O si lo hace, va a ser muy complicado. Y lo hemos visto desde hace años. En Chiapas lo vimos con Rosa Pérez, con diferentes candidaturas. Y hay una cosa muy siniestra también. Muchas mujeres, de repente, yo fui a Chiapas a trabajar para justamente ver el caso de las mujeres indígenas. Y una de las cosas que descubrí, que me fueron diciendo, yo hago mucho trabajo en campo, me parece que eso es lo que hay que hacer, y no solamente desde el escritorio. Lo que me decían es que, mira, muchas veces estas mujeres indígenas se van cambiando el espacio. Entonces, tres años el marido, tres años ella, luego tres años de los hermanos, las mujeres también entraron en esas reglas. Pero porque el origen de la regla es el problema. Muchas veces lo que hay que cambiar es la regla. Yo aquí, por eso les diría, ahí está el claro ejemplo que nos acaba de dar quien dio este comentario de cómo no siempre la norma, aun cuando se supone que iba a haber paridad total, favorece. Porque el otro gran trabajo, ese que es el más difícil, que es el de la calle, el de la educación cívica, el de la formación ciudadana, el de la cultura política, no alcanza a llegar al mismo tiempo que la norma. Hay que esperarse, por supuesto, que no. Porque la norma tiene que estar. Pero lo que hay que reforzar de manera continua, y no solo cada tres años, es que las mujeres podemos, sabemos y debemos gobernar. Yo ahí me quedaría. Bien, ahí tenemos otra. Te dejo que tomes agua tranquila. Tenemos ahí otra pregunta de Laura que consulta. ¿Cuáles son las sanciones que toma el órgano electoral una vez que es identificado un caso de violencia política hacia las mujeres? Bueno, eso depende mucho del caso, y depende de dónde se dé. Esta reforma que les platico, la reforma sobre violencia política, que en realidad reforma ocho grandes marcos legales en este país, pues depende en el ámbito en el que se dé, si se da en el federal, si se da en el local, se supone que puede incluso, o sea, si es en un ámbito electoral, pues podría costarle, si están dos personas compitiendo incluso al o la agresora, porque tenemos que reconocerlo, como se les decía, también podría haber una mujer agrediendo a otra mujer, podría perder incluso el registro. La verdad es que las sanciones no han sido del todo fuertes. No sé si ustedes escucharon seguramente, sí, el caso que hubo en Guerrero, uno de nuestros estados, donde un señor llamado Félix Salgado Macedonio tenía su candidato, y varias mujeres lo acosaron de violencia sexual, de violación, de abuso de poder, y en su estado fue protegido, porque aun cuando se hicieron las denuncias, la fiscalía local no les dio trámite. La única manera para poderlo quitar fue a través de una sanción, digamos, porque no registró unos gastos de campaña, que era nada, eran 19 mil pesos, es muy poco. Pero el hecho de lo que hizo fue, no sé si ustedes se acuerdan, que están muy chiquitos, pero yo era muy fan de los intocables, y de un personaje que se llamaba Al Capone. Al Capone, que era uno de los grandes mafiosos del mundo, la única forma para meterlo a la cárcel fue por una razón fiscal. Entonces muchos dijimos, mira tú, qué casualidad, ¿verdad? ¿Pero qué creen que pasó? Que el partido, el partido dijo, bueno, que le vamos a quitar el registro, pero puede volver a compartir. O sea, de verdad era una burla. Y ya al final que le bajaron la candidatura, porque aunque no le pudieron comprobar violencia, pues sí un tema de no reporte de gastos financieros en campaña, ¿quién creen que lo sustituyó? Su hija. Y a él le decían el toro. Y ella se hacía llamar la torita. Y en la boleta electoral decía la torita. Y estuvo todo el tiempo acompañado, acompañada, perdón, de su padre. Le quitaba el micrófono, festejaron juntos, porque la mujer hasta este momento, síguenos con teos, ganó. ¿Es el tipo de candidaturas que queremos en las mujeres? Yo diría que no. Yo creo que también hay que empezar a ver ahora sí esos ajustes. No se puede hacer todo en la vida, porque no puedes prever cada caso. Pero lo que sí puede pasar, o sí podemos ver, es ese tipo de comportamientos. Entonces a lo que voy con las sanciones es que a veces la sanción no te alcanza. No alcanza a llegar. Y luego es un, lo que les decía hace rato, es un universo de tanta violencia, incluso los órganos locales electorales no alcanzan con la celeridad que deberían a irlos atajando y a ir viendo de qué manera. Las sanciones existen. El problema es que muchas veces no se aplica. Gracias, Gloria. Ahí en eso que mencionabas, antes de hacerte las siguientes preguntas que tenemos en el chat, tengo una propia y aprovecho para conectar con esto. Aquí en Argentina también pasa mucho y es algo que me genera una gran duda. Y más que nada en las provincias o municipios del interior, o sea, gobiernos locales, que los lugares son ocupados. Primero por un hombre que ostenta muchísimo poder, casi de carácter feudal, se podría decir. Y luego, por imposibilidades, muchas veces constitucionales, de no tener más de dos mandatos. Por ejemplo, pone a su mujer como candidata. Sería más o menos como el caso este de la hija, ¿no? Fíjate que sí, incluso en el libro que les cuento que trabajé, que era de la cuota a la parada. Hay una narración de cuando, digamos, entran primero las cuotas en México y los partidos, los hombres de los partidos dicen, no hay mujeres. Un grupo de mujeres encabezado por una señora que yo admiro mucho y que si pueden busquen leerla, que se llama Clara Scherer, hizo una lista y la publicó en los diarios más importantes de este país con mil nombres de mujeres. Y dijo, ah, no hay mujeres, mira, aquí están todas estas. Entonces las mujeres empezaron a entrar. ¿Qué pasó a pasar? Que justamente por cumplir los partidos ponían a las mujeres y luego las hacían renunciar. Y subían los hombres, porque a los hombres ya se les empezaba a cerrar el camino. Muchas de estas mujeres lo sabían, lo hicieron conscientemente, pero hubo una que cuando le dijeron, oye, ¿tú sabes cuánto dinero vas a ganar? ¿Sabes todas las prestaciones que tienes? ¿Sabes todo lo que puedes hacer? No renuncio. Dijo, ah, no, pues a mí nadie me había dicho, así que ahora no renuncio. Y no renunció. Pero lo que también tenemos que aceptar, vuelvo a mi punto de origen, que a las mujeres no nos gusta decirlo, porque parecería que es traición con el género, y menos a las feministas. Pero si no lo decimos, no lo vamos a cambiar. Es que hay mujeres patriarcales y que aceptan ese tipo de intercambios. Yo creo que aquí incluso ya hay sanciones por si tú dices, bueno, entonces Gloria es candidata porque es la hija de, o la novia de, pues primero demuéstraselo, porque yo puedo ser la hija de, que me divorcio de mis papás, pues no, ¿verdad? O puedo ser la esposa. O sea, también hay que entender que en los lazos políticos se construyen parejas. Lo perverso es cuando saben que uno entra en lugar del otro, porque si no también, Valeria, estaríamos cayendo en una cosa muy peligrosa, que es negarle el espacio a las mujeres, perdón Valentina, negarle el espacio a las mujeres porque son las novias, o porque son las hijas. O sea, tendríamos que ver desde dónde viene. Y yo en mi carrera he escuchado infinidad de veces de, seguro cuando se acostó con final, por eso está ahí. Pero, pero doscientas millones de veces. Y de esas doscientas millones, el cincuenta, sesenta por ciento ha sido dicho por mujeres. Ahí se las dejo. Sí, justamente es ahí donde me generaba una, una incomodidad, si se quiere, o una propia contradicción a mí misma de decir, bueno, pero es un lugar para una mujer, ¿no? Este, ahí continúo con las, con las preguntas de, de las participantes. Tenemos una pregunta de Cintia, que dice, saludos desde Argentina. Bueno, eso es algo también que nos gusta mucho de este, de este programa, que tenemos inscriptas mujeres de un montón de países distintos y de distintos contextos, así que eso también lo enriquece mucho. Cintia consulta si tienen agrupaciones o partidos que hayan estado constituidos cien por ciento por candidaturas de mujeres. Y si el tribunal electoral ha decidido algo al respecto. No, no se ha tenido, yo vuelvo un poco al tema de la paridad. No ha pasado, pero como la paridad funciona para los dos lados, no sé si se podría, no sé si legalmente se podría, que solamente las mujeres, yo el último caso que vi de un partido feminista en España resultó terrible, ¿no? Porque era un, es un espacio de una transfobia brutal, por ejemplo, ¿no? Terrible. Y esta, esta nueva cosa, que no es tan nueva, pues, pero que muchas generaciones la están retomando, sobre todo generaciones muy jóvenes. Sobre el tema del borrado de las mujeres, que digo, Dios, pero como, 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 a ver, ¿de dónde se hacen esas cosas? Y que entonces a las mujeres nos están borrando porque no se dice mujer embarazada, sino persona gestante. ¿Por qué no se pueden decir las dos? O sea, ¿por qué, por qué una o la otra, ¿no? Entonces creo que a veces los partidos de solamente un género, a ver, entendamos algo, este mundo está compuesto por dos, dos, digamos, conocidos, los reconocidos. Por suerte, muchas legislaciones han empezado a reconocer la misma diversidad que hay en uno y otro, todo lo que hay en medio. Entonces no podríamos, yo creo que ni siquiera sería sano tener un espacio político partidista específicamente de mujeres. Creo que este aprendizaje de la convivencia, claro, hay espacios que son naturalmente más femeninos o que tienen que ver con mujeres y toda la diversidad de estas mujeres. Yo siempre he peleado y pelearé toda mi vida. Y hubo esa discusión, la ha habido en España, la ha habido en México, de si las mujeres trans pueden estar en la cuota de paridad. Por supuesto, por supuesto, tienen todo el derecho, tienen el mismo derecho que yo, porque son mujeres, porque se autoescriben. Pero ahí les va, que pasó en este país y ya nos pasó dos veces. En Oaxaca hay un grupo étnico, un pueblo, para que me entiendan mejor, que se le denominan mushes. Los mushes es una suerte de personas trans, pero tiene que ver con una cosmovisión indígena. Entonces hubo una cuota. Dijeron, bueno, pues para los mushes. Y hubo hombres de partidos políticos que se fueron a registrar en esa cuota para decir que eran mujeres trans. Y que pues acabaron de ver todo. El tribunal hizo toda una sentencia para decir eso no puede volver a pasar. Es que creen que volvió a pasar. Porque en estas elecciones tuvimos una acción afirmativa para personas indígenas, afrodescendientes, bueno, afromexicanas con discapacidad de la diversidad, o sea, LGBTIQ, inmigrantes. Y bajó sobre todo el tema indígena y el tema LGBTIQ, específicamente en mujeres, bueno, en personas trans. En otro estado que es muy chiquitito, que se llama Tlaxcala. También hubo hombres que llegaron a decir, ah, pues, si no, ¿qué pollo en la paridad? Entonces apúntame como trans. Pero no, no lo eran. Pero aquí había un dilema muy fuerte, que es una palabra legal, cultural, que se llama la autoadscripción. Si yo en este momento les digo que soy Gloria, pero ayer era Gerardo, el Estado no tiene por qué violentar mi derecho a autoadscribirme en ese ejemplo. Todos esos temas yo les diría, solo mujeres, solo hombres, ¿no? El mundo está dividido en una riqueza sexogenérica que tenemos el derecho y la obligación legal de reconocer y de incorporar en nuestros espacios de toma de decisión. Gracias. Ahí voy leyendo otra pregunta, que es de Adriana, de Argentina. Te dice, Gloria, nombraste la importancia de la juventud en la política. ¿Qué repercusión dejó la triste masacre de los 43 estudiantes en esa franja etaria? Y por otra parte de la pregunta, te dice, revalorizaste el factor plurietnico. ¿Qué legado dejó la frustrada postulación de Marichuy? No sé si se pronuncia así correctamente. Esas son las dos consultas de Adriana, de Argentina. Adriana, primero, qué bueno que usted se ha enterado de dos casos tan importantes en mi país, como es el caso de los 43 en Ayotzinapa y el caso de Marichuy. Pero son casos que, aunque vienen de pueblos indígenas, son muy diferentes. Empezaría con los 43, para que no lo conozcas, lo diría en un resumen de algunos segundos. En algún, no recuerdo bien si fue en 2014 o 15. La verdad es que no lo tengo tan claro en este momento, porque traigo la cabeza justo en estos otros casos. Pero desaparecieron, porque todavía no los encuentran. Creemos que fueron asesinados 43 jóvenes de una escuela rural en Guerrero. Y los emboscaron y nadie los ha encontrado. Eso conmocionó al mundo. Yo hice un trabajo en Naciones Unidas, yo creo que si tú eras muchos años de Naciones Unidas. Y sí ha de haber sido 2014, porque yo fui en 2015 a hablar, a hacer un trabajo para la Asamblea General. Y me tocó hablar por primera vez en la Asamblea General. Y hablé de los 43. Y sí fue un tema muy duro, porque de ser un pueblo chiquitito, en un estado que no se conocía tanto, se volvió un tema mundial. Y se volvió porque alguien, en algún momento de su vida, decidió poner un hashtag que decía, todos somos Ayotzinapa. Y las marchas, por la exigencia de justicia que empezaron en Guerrero, se fueron a Ciudad de México, y luego se fueron a todo el país. Pero luego se fueron a toda América Latina, y de ahí saltaron a Europa, y de ahí saltaron toda una serie de fotografías archivadas de todos los países en el mundo, en los que se hicieron marchas por los 43. Lastimosamente, nuestros pueblos tienen una memoria muy corta. Y esos, ellos, esos 43 jóvenes son solo un ejemplo de la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres en este país asesinados. Y si hay alguien de Colombia viéndonos, sabrá de lo que estoy hablando. Porque en este momento, la cantidad de personas jóvenes desaparecidas o asesinadas en Colombia es gravísima, gravísima. Entonces, claro que son temas que nos pegan. Marichuy, por ejemplo, que es una mujer más grande, viene del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es de 1994 cuando derrumpe Chiapas. Tiene otra estructura, pero Marichuy tiene una cosa muy interesante, que fue mujer, es mujer indígena, y que intentó tener una candidatura independiente. Yo estaba en Chiapas cuando pasó eso y firmé. Tú tienes que darle la firma de un número determinado del padrón electoral para que puedan ser candidatos. Yo creo que Marichuy lo que nos puso muy en la mesa fue que las mujeres indígenas también están en resistencia. Y no han estado, porque aquí también hay una cosa que se llama el derecho constitucionario. Es que las comunidades indígenas en algunos espacios, y sobre todo en algunos estados, tienen el derecho de autodeterminarse y autogobernarse. Pero hubo una cosa que también fue muy siniestra y que también pueden verlo en el caso de Ufrazina Cruz en Oaxaca, que es que bajo el tema de usos y costumbres, las mujeres y las juventudes no accedían a los espacios de poder. Y decían, no, pues es que aquí mandamos los viejos, los hombres, ¿no? Entonces se tuvo que hacer también toda una reflexión para que estas mujeres accedían. Y fue durísimo. Y sigue siendo tan difícil, fíjense, que tengo el nombre, nada menos en este proceso electoral, Ivón Gallegos, asesinado en Guaja, comunidad de civil. Sigue siendo muy complicado, pero mientras ustedes fuera de este país, reclamen esa justicia, nos va a ayudar. Gracias, Gloria. Ahí Cintia hace un comentario sobre una de las preguntas anteriores. Nos comenta que el 13 de julio de 2017, la Cámara Nacional Electoral en Argentina se ha pronunciado en un caso sobre la validez de una lista presentada por un partido que se encontraba integrada en su totalidad por precandidatas de sexo femenino. Y que en su decisión, y por mayoría, la Cámara Nacional Electoral ha firmado la decisión de un juez federal con competencia electoral cuando solicita al apoderado de la agrupación esta del partido que se presentaba, para que presente una nueva nómina de precandidato compuesta por mujeres y varones. Ahí sirve como un antecedente de otro país sobre estas cuestiones de listas de 100% de mujeres que puede darse, efectivamente. Ahora paso a... Perdón, perdón, nada más para cerrar ese tema. Justo en estas elecciones, que teníamos 15 elecciones a gobernador, les digo que casi que se los puedo decir de memoria, a ver, teníamos en Colima una, Tlaxcala otra, Ciudad de México otra, teníamos y creo que son 6 mujeres que habían logrado en toda la historia del país a ser gobernador. Y en esta elección hubo una batalla campal entre el Instituto Nacional Electoral, después el Tribunal, y fue muy curioso porque el Instituto generó un reglamento para decir, bueno, cada partido, teníamos 8 partidos, tendría que presentar sus candidaturas a gobernador, en cada estado. Pues de esas, al menos 7 tienen que ser mujeres. Y entonces se armó, bueno, porque había quien decía, no, todas. Yo creo que no. Yo creo que no, porque estamos viendo ese fenómeno. O sea, poner a puras mujeres tampoco, porque los cambios culturales no son así, no se imponen. Aún, claro, había que hacerlo. Y aquí había un tema bien interesante. El INE lo hizo en este país para hacer cualquier modificación en materia electoral antes de la que empiece la elección. Y el INE lo hizo ya en plena elección. Entonces, el primer gran argumento de los partidos era, hey, lo hiciste fuera de tiempo. O sea, ya no se puede constitucionalmente. El otro era, el Instituto Nacional Electoral no puede legislar, no puede obligar a los partidos. Entonces, impugnan, se va a la sala superior, que es la última instancia electoral y que tendrá la última palabra en materia electoral. Y el tribunal dice, ok, tienen razón, no está bien lo que hizo el INE, pero lo van a hacer. Y los vamos a obligar a hacer. Y entonces tuvieron que poner mujeres. Lo que, y justo, miren, yo con mucho gusto se lo voy a llegar a Valentina. Justo el número de lo que yo hago, mi otro trabajo, que es Posa y Votó. Tenemos un análisis, este número nuevo, sobre qué pasó con esas mujeres. Quiénes eran, de dónde venían. ¿Cómo lo vivieron? Yo he hecho, el año pasado me tocó hacer un número de voz y votos sobre género en marzo. Hice una serie de entrevistas y les pedí artículos a las mujeres que habían competido de todos los partidos en este país, en todos los niveles, pero sobre todo a las candidatas a la presidencia, que habíamos tenido pocas, en realidad. Híjole lo que uno les dice. Todo lo que les hace, lo que les... Entonces, también tenemos que hacer un esfuerzo desde las propias mujeres y la ciudadanía por acompañarlas y arroparlas, porque de verdad lo que enfrentan es brutal. Y si estamos viendo este nivel de violencia contra las mujeres, hay una campaña de NDI que dice no es el costo. Yo también creo que no es el costo, pero creo que el mundo no es solo mujeres. Hay muchas otras cosas en medio. Por lo tanto, solamente tendrán que ser medidas de nivelación. Pero yo creo que un partido de solo mujeres, es como un partido de solo hombres. Lo que pasa es que años hubo partidos solo de hombres. Ese es el tema. Perdona. Por eso nos resulta más llamativo verlo al revés. Ahí paso a otra consulta que nos manda María Carolina desde Colombia. Ella pregunta, ¿a qué crees que se debe el fenómeno de que las mujeres no voten por mujeres? Pues lo que les explicaba hace ratito, que el patriarcado no elige. El patriarcado es una cosa cultural. Y que tiene que ver con una construcción del mundo que nosotros tenemos desde el anciano. Y si crecemos viendo, y voy a escupir para arriba, porque ustedes que han consumido, por desgracia, tantas telenovelas mexicanas y tantas películas mexicanas, pues, ¿dónde están las mujeres? En las cocinas. O sea, digamos, hay toda una generación enorme. Yo creo que algunos de ustedes sí lo van a ubicar a Pedro Infante, que es uno de nuestros grandes íconos del cine mexicano. Y siempre era, ya saben, el hombre sufrido, que era pobre, pero que se esforzaba y lograba y llegaba. Siempre tenía atrás a su pareja, que era una mujer abnegada, negada, sufrida, golpeada muchas veces, pero que ahí estaba. Y en el cine mexicano forzó una de las frases más terribles de la historia. Mátame, pero no me dejes. Entonces, todo ese imaginario con el que las propias mujeres hemos crecido ha generado que nosotras mismas devaluemos nuestra mirada frente al poder y las mujeres, en la toma de decisiones. Hay que pensar, no sé de qué parte de Colombia seas, pero te lo voy a poner en un ejemplo en mi ciudad. No todo mi país es Ciudad de México, como no todo Colombia es Bogotá, o no todo Argentina es Buenos Aires, o no todo Uruguay es Montevideo. ¿Explico? Yo por eso he viajado. Los 32 estados de mi país los he recorrido. He trabajado con toda esa gente joven, con muchas mujeres. Porque si yo solo, y no es crítica a la academia, pues cada quien, ¿verdad? Pero si yo solo me quedara en lo que me llega de los informes, pues seguramente mi visión sería muy sesgada. Y diría, ah, buenísimos, eres de Bogotá, yo amo tu ciudad, no sabes cuánto me gusta la Candelaria. De la pasada, cuando iba a fundar una red de jóvenes en Colombia. Justo lo que les decía es, miremos más allá. Platica con las personas que no son tus pares. Y una cosa que les voy a hacer sugerencia, que les va a sonar raro, pero en redes sociales sigan a quien más mal les cae. Porque si no, siempre estamos conviviendo con la gente que piensa como nosotros. Y entonces hacemos burbujas en nuestra cabeza. Y ese es un espacio chiquitito. Pero el mundo real, ese que vota, esas mujeres que te lean todos los días por ver qué le van a dar de comer a los hijos, por ver que no las maten regresando de la escuela, por ver que no las maten en el transporte público o en la maquila. Esas mujeres, cuando uno llega y les dice, mira, espérate. Guau, ¿no? Tienes que conocerlos. Es decir, ¿qué me estás hablando? Yo no tengo ni tiempo para eso. Y ese imaginario. Por eso, ustedes ya son una generación diferente. Yo todavía crecí con la televisión. Y la televisión generó tantos estereotipos a través de las telenovelas, a través de un estereotipo cultural en el que el poder lo detentaban los hombres. Y las malas, y eso acabo de ver un artículo, también te lo voy a compartir. Recuérdame nada más, Valentina, que te los mandé. Acabo de leer un artículo muy interesante sobre las malas de Disney. Y las malas de Disney son las que no tienen hijos, las que son solteras, las que toman el poder. Esas son las malas. Las princesas son rebuena onda, ¿no? Porque a ellas no les interesa. Ellas quieren al príncipe que las mantenga. Y que estén ristitos y corriendo en el bosque hablando con los venados. Imagínense crecer con todo eso. De construirlo. Es durísimo. Nos va a tomar años. Y esa misma deconstrucción va en el poder de las mujeres. ¿Y quién votaría por eso? Me encanta, Gloria, porque nos das muchísimos ejemplos y cada cosa que dices nos lleva a otros temas. Por ejemplo, en esta respuesta mencionabas la cuestión de ver en lo subnacional, ¿no? En mi caso particular, yo no soy de Buenos Aires, soy de una provincia del norte de Argentina, de Santiago del Estero, en la que se dan dinámicas políticas y el sistema político es totalmente distinto al que se vive aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, entender también esas lógicas es muy importante para ver cómo se da la participación de las mujeres efectivamente luego en los partidos políticos, en los movimientos sociales, en las cuestiones territoriales, de quiénes son las que gestionan esas cuestiones en el territorio. Entonces, valoro mucho que hagas mención a eso, porque es necesario y es muy necesario para estudiar Latinoamérica también. Ahí paso a otra pregunta. De Mayra. Mayra nos dice sobre los movimientos feministas que están actualmente y los que están surgiendo. ¿Cómo lograr que ocupen un lugar en los espacios políticos de América Latina? ¿Podría ser por integración con los partidos políticos, a pesar de la apatía y desconfianza que hay en los jóvenes? ¿O qué camino podrían tomar? A ver, esta pregunta es como pasar otro, solo una sesión de eso. Mira, empezaría por lo último. Los jóvenes les han colgado este tema de la apatía. De verdad es, yo tengo 16 años peleándome con eso en toda América Latina. Y también, a excepción de que alguien que ande por aquí de Brasil y me invite, o de Chile, son de los pocos países que no conozco. En todos los demás he trabajado. Y les puedo decir algo, la apatía es general, no es solo de los jóvenes. Los jóvenes no son apáticos. Lo que pasa es que no participan de la forma institucionalizada que el mundo adulto le requiere. Que un joven o una joven no vote, no quiere decir que no haga política. Y quien está aquí, Colombia, Argentina, mi propio país, sálganse a ver los gráficos. Sálganse a ver los estensiles. Oigan el hip hop. Oigan la música que están construyendo y haciendo y componiendo la gente joven. Yo tengo todo un proyecto sobre música y ciudadanía, que trabajamos procesos de creación y de consolidación ciudadana a través de la música. Y me encanta. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo acabo de dar una conferencia el año pasado sobre feminismo y participación de mujeres. Y todas mis frases empezaban con frases de canción. Desde, uf, no sé, qué se les ocurra ahorita. Vivir Quintana, que es nuestro ejemplo, ¿no? De estas mujeres que dicen que tiemble el Estado, que tiemble la tierra. Pasando por la mala Rodríguez, pasando por Anita Pijú, pasando por Atercio Pelado. O sea, la cultura breva de una manera. Y ahí, bueno, Anita Pijú desde mi generación, ya no somos jóvenes. Pero hay mucha gente joven, haciendo cosas, diciendo cosas, cantando cosas. Veamos a esa gente joven desde ahí. No es, híjole, es que no votan, porque sí votan, ¿eh? André, en mi país son los que más votan, los de 18 y 19 años. Pero luego los que menos votan tienen 20 y 25. Está pegado, ¿no? Y ahí les puedo dar otra conferencia, solo de jóvenes. Que ese sí es, ese es mi, digamos, mi expertise más grande. Feminismo. ¿Qué podría pasar? Yo creo que lo primero que tenemos que, y agradezco mucho esa pregunta. Porque el feminismo, y lo, tenemos que entender que no es uno. Que hay muchos feministas. Que las adolescentes, y yo creo que ahí las, las adolescentes y jóvenes argentinas nos dieron una lección a todas. Y yo me quito el sombrero. En todo el tema del aborto, viéndolas en las calles, peleando. Bueno, yo se los juro que desde Ciudad de México en mi tabletita, me aventé hasta las 4 de la mañana. Cuando, pero ya estaba yo yendo, ya saben, como de lejos. Y oigo que dicen, se aprobo, miren, se los cuento, me da piel de gallina. Me levanté emocionadísima. Y dije, ¿qué se puede? Ven como, es una carrera de resistencia, no de, no de tiempo. Y creo que los movimientos feministas tenemos que encontrar lo que nos une, no lo que nos separa. Y de ahí partir, y exigirle a los partidos que incorporen las demandas de estos grupos feministas. Yo tengo la fortuna, pero también es medio paradójico, de tener ahora en México una efervescencia una vez más de los movimientos feministas. Pero veo con mucha tristeza que el movimiento feminista de mujeres de 60, 70 años, ve con mucho desdén a las adolescentes. E incluso las cuestionan en temas como los que les decía al principio, trabajo sexual, ¿no? Te lea monumental. Bueno, ahora acaba de pasar una cosa en la Suprema Corte con vientos de sus rugados. Yo creo que yo estoy, a ver, yo estoy a favor de que las mujeres decidan. Informadas, libres, no coercian. No que decidan lo que yo quiero que decidan. Porque entonces, pues me estoy quedando a medias, ¿verdad? Y pareciera, y a veces no parece, es todo este grupo feminista o recogido en el feminismo, apoyado en el feminismo, que está generando unos discursos de odio peligrosos. Que está atacando a las mujeres trans, que está atacando a las mujeres trabajadoras sexuales, que está atacando la posibilidad de una mujer o un hombre o una pareja, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, como esté conformada, le está eliminando la posibilidad de tener un hijo a través de una tecnología y de un acuerdo. Por lo que sí tenemos que ser bien conscientes es que esas cosas pasan. Las mujeres abortan. Y eso lo aprendimos también de las argentinas muy bien. Solo que cómo queremos que aborten, que se mueran, porque entonces eso es criminalizar la pobreza. Porque eso va a suceder. Bueno, lo mismo pasa con los bienresos robados. En fin, hay una serie de agendas que generan muchas tensiones dentro de los grupos feministas. Imagínate fuera. Digamos, yo hice una cadena feminista, van dos años que la hago en México. Una la hicimos presencial ya con la pandemia, la tuvimos que hacer virtual. Uno de los grandes ataques que yo recibí como una de las organizadoras fue haberle abierto la puerta a tantas mujeres. A todas esas mujeres que las propias feministas las veían como, no, estas no. Entonces, yo creo que hay que buscar en dónde encontramos esas coincidencias, ver los partidos que están y acercarlas. Y yo creo que hay otro ejemplo que les doy, vean la primera, todo está en YouTube y está en Facebook. Busquen el Women's March. La primera marcha de mujeres que se hizo en Estados Unidos de estas Women's March, que fue Madonna y ya sabes. Todas, Cher, que yo pegaba de gritos cuando había Cher ahí. Pero lo que decía una senadora, me acuerdo muy bien, era, ya las mujeres no podemos decir yo no quiero. Nos toca rifárnosla, nos toca estar en los congresos, nos toca estar tomando decisiones. Y a las que no lo hagamos, nos toca mojar más. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Eso es una de las cosas que nos ha vendido el propio patriarcado. A una que estemos en contra, entonces todas nos peleamos por eso. Ya ni si mejor vemos o no estamos de acuerdo, diría yo. Gracias, Gloria. Continúo ahí, tenemos unas cuantas preguntas más. Son las últimas que voy a hacer, así cumplimos con el tiempo que te había prometido. Tenemos una pregunta de Sofía que dice, Me parece que una alternativa viable son las nuevas fuerzas políticas, como el Partido Futuro en Jalisco o las candidaturas independientes. ¿Cómo luchamos contra las ideas patriarcales y violentas que están en el discurso político de México para que estas nuevas ideas e iniciativas puedan prosperar? A ver, les platico del Partido Futuro porque seguramente les va a sonar a quien preguntó, es el nombre de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto es un joven en Jalisco, uno de los estados más importantes, no porque no sean los otros, pero económicamente es importante, que empezó con un proyecto para ser diputado local independiente y lo logró. Una de las cosas que Pedro se tuvo que dar cuenta es que solo no iba por eso y que tenía que negociar con partidos. Cuando se dio cuenta de eso y que era muy difícil, y se los cuento porque yo hago observación electoral, es de otro gran mundo, observación electoral sobre educación cívica y fomento al voto joven, es lo que le explicó Valentina cuando estaba leyendo mi semblanza. Yo a Pedro lo he seguido hace muchos años y me parece un estudio de caso muy interesante porque está vivo, ¿verdad? Como que luego uno no se pone a ver a los vivos, sino que se murieron. Y la última vez que yo vi a Pedro, que fue en 2018, y si se meten a nuestra página en www.cuerzaciudadana.org.mx, ahí van a encontrar los videos porque ahí está una entrevista a Pedro. Y él todavía muy convencido decía, no, mira Glo, a mí todo mundo dice Glo. Dice, no Glo, es que los partidos no son la opción. Y fundó en Jalisco este partido local que se llama Futuro, al que le fue muy mal, muy mal. Primero porque se empezaron a pelear entre ellos. Y eso es una cosa en política que las viejas formas políticas pues podrán odiarse pero no lo ventilan, o se ve poco. Acá no, y creo que las nuevas fuerzas políticas arriba. Yo les diría, ¿tienen derechos? Sí. En esta elección que acabamos de vivir nosotros teníamos tres nuevos partidos, los tres partidos del resto. La gente no quiso votar por ellos. Y era uno de corte ultraconservador de grupos evangélicos. Y en ese fin, fíjense que me encantaría compartirles un caso de una mujer que aboga por las causas feministas o eso, dicen. Pero fue candidata de ese partido. Que está en contra de toda la agenda progresista, en contra del aborto. Bueno, ya que les digo, cero derechos para las personas que no sean papá, mamá. Bueno, se decían el partido pro vida y pro favorito. Y esta chica decidió ser candidata por ese partido. Y en algún momento le pregunté, yo soy súper Twitter, a mí donde me encuentran siempre es en Twitter. Y me pregunté por Twitter, oye, ¿te parece absolutamente ilógico, incongruente? Y me respondió, es que hay que colarse por las grietas del patriarcado. No, hay que ser congruente en la vida. Porque la incongruencia pesa y cuesta votos. Porque uno piensa que la gente no piensa. Pero sí lo hace. Y no toda se informa, pero la que sí se informa, decide no darle su voto a estas personas. Entonces, no siempre las mejores, mi Twitter. Mi Twitter es bien fácil, Gloria Alcocer, como mi nombre. Todo junto, ahorita se los escribo. Alcocer con C. Yo bien original, pero esta es la forma más que me encontraran. Y gané el Gloria Alcocer. Ese es mi Twitter. Pero lo que les podría decir es que no siempre lo nuevo tiene que ser bueno. Lo nuevo no siempre es innovador. Hay que hacer una combinación, creo yo. Y hay que exigirle a los partidos a través de nuestro voto. Y les voy a poner este ejemplo rápidamente. La Ciudad de México desde 1997 ha sido gobernada por la izquierda. Lo que eso significa en nuestro continente. Porque tampoco es que seamos tan de izquierda. Somos bastante conservadores. Pero la Ciudad de México es conocida como una isla casi casi. Donde el aborto es legal. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Las parejas homoparentales pueden aportar. Que pueden adoptar. Hay eutanasia. Hay ley de muerte anticipada. En fin, somos lesigos. La isla en medio de un país sumamente conservador. Eso no lo hizo una fuerza política nueva. Eso lo hizo una fuerza política que iba en congruencia con sus estatutos. Con la gente que costulaba. Yo creo que más que generar. Y eso tendrá que ver con el marco legal de cada país. El marco electoral de cada país para generar partidos nuevos. Pero yo creo que también debemos de pensar en otras alternativas. En mi país es muy difícil ser candidato independiente. Aunque la opción existe. Ahí está Marichu y que alguien la mencionó. Ya ha habido otras candidaturas independientes. Pero lo cierto es que romper una estructura tan fuerte y con tanta plata como los partidos es complicado. Creo que una tercera vía es la sociedad civil organizada. Y desde ahí empujar agendas. Y desde ahí exigir. Desde ahí ganar espacios. Y les digo congruencia. O sea, si vas a ser feminista pero te vas con el partido que va a quemar a las feministas. A ver quién va a votar por ti, ¿verdad? Porque evidentemente es una incongruencia absoluta. Entonces buscar esa agenda. Ver quién la representa. Y ver que realmente lo haya hecho. Porque aquí el Partido Verde Ecologista hace algo. No es ecologista. O sea, no tiene nada que ver. Aunque tenga un tucán y sea un tucán y sea un tucán. No. Entonces yo creo que esas serían las opciones. Gracias Gloria. Ahí en lo que comentabas. Recordaba, hoy mismo me ha tocado participar en un panel sobre participación política de jóvenes. En una misión de observación electoral en Brasil. Y también se hablaba de esto. De por qué los jóvenes no participan o no quieren participar. Y yo les decía, no es que no participen. Tal vez no van a votar. Pero no es que no participen. Están presentes en los movimientos. Están presentes en las demandas, en los partidos y todo. Pero es un proceso y es también entender las nuevas lógicas que tiene la juventud para participar y para elevar sus demandas y sus reclamos y hacerse escuchar. Ahí tenemos una pregunta de Valentina que dice, hola Gloria, me gustaría consultarte qué medidas o acciones se podrían proponer para realizar ese cambio cultural político una vez que ya se tienen las medidas de acción afirmativa. ¿Podrían ser propuestas de formación o capacitación y cómo se podría hacer para que estas formaciones sean realizadas efectivamente? Mira, yo creo que primero pensar que la democracia no tiene que estar exclusivamente amarrada al mundo electoral, o sea, a los procesos electorales. La democracia es una forma de vida, es tomar decisiones, es que alguien te oriente. Por eso les platico yo de este taller que tengo yo con jóvenes, con una banda de rock mexicana que se llama La Gusana Ciega. El vocalista de esa banda y yo nos hicimos muy amigos. Y yo le dije, oye, si hacemos un taller de formación de ciudadanía con jóvenes a través de la música, mejor Gloria se las logra, ¿cómo crees? Seis meses después lo logramos y lo hicimos once veces en este país. Once. No paramos porque entró la pandemia. ¿Qué hacíamos? A ver si con esto de ejemplo, yo soy mucho de ejemplos, como Valentina ya se dio cuenta, parece que es lo más didáctico. ¿Qué hacíamos? Generamos un espacio para jóvenes que no tenían que ser músicos, nos llegaban muchos músicos, pero no tenían que ser. Entonces componían una canción en seis horas de taller. Es una parte del grupo, se iba con Daniel y Daniel les explicaba que era el ritmo, que era el coro, que era la zaraña, todo lo que sea para hacer una canción. Y luego se votaba, se discutía y se votaba el tema, luego se construía la letra, luego se votaba la letra y luego se cantaba. Y con nosotras, conmigo y con otra asistente que tenía yo para ese trabajo, yo lo que hacía con estos jóvenes era generar videos grabados en celulares para que promovieran el voto de las personas jóvenes o la participación política. Pero para llegar ahí hacíamos muchos debates, muchos, muchos, desde siempre eran muy, muy debates muy coyunturales. Por ejemplo, les decíamos, a ver, matrimonio entre parejas del mismo sexo, sí o no. Entonces hacían debates, ¿no? O están de acuerdo en que las chicas feministas hayan grafiteado el centro histórico, sí o no. Nosotros no les decíamos si estaba bien o estaba mal, lo que queríamos era detonar un proceso de reflexión, de discusión, de debate, de toma de decisión, que entendieran que es un cotidiano, que no es hasta que cumplo 18 años y me paro en una urna y meto mi boleta electoral, que me vuelvo ciudadano, me vuelvo una persona que tiene que ver con mi comunidad. Fíjense qué curioso, y eso es otro ejemplo que yo uso mucho. En nuestros países hubo una gran resistencia a usar los cubrebocas. Y les decía, eso tiene que ver con la educación cívica y la formación cultural. ¿Oli? Ay, Gloria, estás loca. No. La educación cívica genera ciudadanía, pero también genera pertenencia y sentido de barrio. Tú proteges a tu barrio, tú cuidas al de al lado, por lo tanto usas una mascarilla. Pero si no te importa, ¿para qué lo vas a hacer? Ah, pero luego queremos que voten. ¿Por qué van a votar? ¿Por qué? Si a mí, soy yo, a mí lo que le pasa al de al lado no me importa. Los procesos de formación, cultura, política, no pueden ser solo cuando hay elecciones. Y tienen que estar desde las escuelas, desde muy chiquitos, desde niñas y niños. Pero luego entender que la gente, sobre todo en nuestros países, deserta muy, digamos, de forma muy temprana de las escuelas. Muchos de los procesos de educación cívica y formación política que yo he estudiado a nivel, sobre todo en América Latina, con jóvenes son en universidades. En mi país, solo el 6% de la población joven llega a las universidades. Quiere decir que estás formando cultura política con el 6% de los jóvenes de este país. Imagínense esto, es un escándalo. Y cuando les decimos eso, cada tres años, nosotros nuestro observatorio es permanente. Decimos, oigan, y el otro 94% como, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué piensan hacer? Entonces, es un trabajo de entendimiento cultural, de un fenómeno que tiene que ver más allá de un voto, que tiene que ver con un proceso permanente. Eso es lo que te podía decir. Ahí también, respecto a esto, Liliana nos dejó un comentario hace un rato en el chat, de que es justamente una formación que tienes que comenzar en la niñez. Entonces, también, sumamente de acuerdo. Te leo otra pregunta, Gloria. Me encanta que estén participando tanto, se nota que les ha gustado mucho la clase y la exposición, así que estoy muy contenta. Espero que sigamos así de aquí en adelante. Te leo la pregunta, Gloria. Nada más les digo que yo tengo de aquí a las seis y media para estar con ustedes, encantada de la vida. Así que no corramos. Hago esta y la que sigue, y ahí vamos. Adriana consulta, además del patriarcado, nosotras y nosotros los latinoamericanos soportamos el colonialismo. ¿Cómo influye la iglesia católica en la política de México? Hay discurso en el púlpito. Bueno, aquí entran un poco los temas también que hablábamos de la interseccionalidad y demás. Bueno, espero no haber susceptibilidades, pero como siempre les digo, en algún momento de mis intervenciones siempre digo, yo soy muy sincericida. No puedo mentirles, no me da, ni soy tan políticamente correcta. La intervención de la iglesia en mi país es brutal. Incluso les comentaba que tenemos un partido que por suerte perdió el registro. Digamos, pero ya lo había perdido, vamos a ver si en este, que era un partido abiertamente evangélico. En México somos un país laico por constitución. O sea, la iglesia y el Estado están absolutamente separados. O sea, es un delito que los curas, sobre todo en la iglesia católica, pero digamos, en cualquier religión, en cualquier representante o jerarca de iglesia cualquiera, pueda, por ejemplo, llamar al voto o pueda hablar a favor o en contra de algún partido. Es cierto, es que lo hacen, y lo hacen todo el tiempo. Digamos que nuestros países, pues no son tan, bueno, algunos sí, Argentina tiene una convocción más fuerte judía, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que ha sucedido en los últimos 40, 50 años en nuestro lado del mundo, como les digo yo, es la efervescencia de grupos evangélicos, de grupos cristianos. El catolicismo, digamos, que va un poco como en picada, ha perdido adeptos, pero sigue teniendo mucho poder, mucho. Recuerden, y muchas veces se nos olvida porque nuestra formación cultural nos hace ver la iglesia como ese lugar a donde uno va y se bautiza, o donde te casas, o donde te hacen un telorio, ¿no? Pero estamos hablando de un Estado, el Estado Vaticano, y como tal funciona. Y en mi país lo que trataron fue desde hace, bueno, una cosa histórica, las leyes de reforma, la separación y el Estado, y les fue bastante mal, porque hubo incluso una represión muy fuerte y asesinatos y persecuciones. En fin, hasta que, bueno, hicimos las paces, pero cuando hicimos las paces fue en 1989, si mal no recuerdo, cuando México restablece sus relaciones políticas con el Vaticano como Estado. Solo ha habido un presidente en mi país que se ha hincado ante un papa y le besó la mano, y es un escándalo. Aquí a los papas se les recibe como jefes de Estado, no como jerarcas de la iglesia, digamos, por parte del Estado. Pero eso no quita que tengan un PSUENO y que llamen al voto, incluso ha habido sanciones en estas elecciones, a ciertos jerarcas de la iglesia para decirles, o le paras o te multas, o te meto a la cárcel. Porque sí ha tenido que hacerse ese trabajo, me parece que yo siempre sería de la opción, siempre soy de la opción de decidir frente a prohibir y de educar frente a prohibir, pero me parece que la iglesia católica y en general las religiones, a las mujeres no nos ha ido nada bien. Ya han visto nuestro papel dentro de estos espacios como un papel subordinado, si no vean que son las monjas y porque solo puede haber sacerdotes y no puede haber sacerdotisas. Y es muy interesante ver esa construcción. Aún así, yo les diría, pues hay que ver lo que hace la teología de la liberación. ¿Ven cómo sí sirve estudiar ciencias de la cultura? Yo tengo un diccionario metido en la cabeza. Pero la teología de la liberación, lo que ha abogado, y aquí les contaría, creo que hay en varios países de América Latina. Yo conozco a las de mi país que son las católicas por el derecho a decidir. Y es una de las organizaciones que más respeto, más quiero, con las que he crecido mucho, porque son mujeres que desde el catolicismo han demostrado que muchas de estas ideas patriarcales tienen, no de la Biblia o no de una teoría, digamos, vista desde la teología, sino desde los propios hombres en el poder, dentro de estas instituciones jerárquicas de iglesia, que han manejado y han influido en las agendas políticas de todos nuestros continentes, sin excepción, y que la iglesia católica hubiera sido cómplice de las dictaduras en países como Argentina, como Brasil, como Chile, como Uruguay. Es algo que no se nos debe olvidar. Eso es lo que les digo. Bien, ahí paso a la última. Es una pregunta de República Dominicana. También me gusta hacerla porque es de un país que no habíamos tocado antes. Nos comenta María Victoria que allí tienen mujeres que han militado en partidos por muchos años y aun cuando se quejan de que no las han dejado ocupar posiciones que históricamente han sido de los hombres, se niegan a abandonar esos partidos. ¿Deben estas mujeres permanecer allí por su supuesta trayectoria política o deben irse a otros partidos políticos? Consulta María Victoria. Mira, yo creo que esa es una pregunta que nos tendrían que responder ellas. Gracias. Difícilmente te lo podría contestar yo. Yo nunca he militado en un partido, siendo que de mi historia familiar, mi padre fue del Partido Comunista Mexicano, el fundador del Partido de Izquierda en México, pero nunca, nunca quise militar. Pero les pongo un caso. Fuerza Ciudadana, la organización que yo dirijo, fue un partido político que perdió el registro. En 2003 y en 2005 se hace AC, se hace Asociación Civil. Yo puse como condición absoluta que jamás volviera a ser parte. Yo los partidos, trabajo con todos, he trabajado con todos en México, con todas las jóvenes y mujeres de todos los partidos. Esa es mi regla. Y parte de lo que aprendí es a preguntar y a escuchar. Yo creo que no hay casos, o sea, no podemos generalizar de un caso. Entiendo muy bien la paradoja de decir, oye, me escapo, si te están tratando de la patada y ahí sigues. Yo creo que justo lo que les vuelvo a decir es que para mí tuvo remite a lo cultural. Cuando uno está acostumbrado a la subordinación absoluta de su propio género, no importa el espacio en el que estés, lo vas a vivir así. Lo vas a vivir en tu espacio privado, en tu espacio público, en tu espacio político. Yo les diría, si a mí me tocara hacer esa decisión, yo les diría, no te vayas. Toma tu propio partido. Ejercen, o sea, empodérate dentro de tu partido. Porque si nos la pasamos yéndonos, entonces, me explico, o sea, no hay peor lucha. Y eso también lo aprendí de las colegas argentinas. La lucha se pierde cuando se abandona. Hay que seguir. Y es cansadísimo. Créanme que yo me estoy arrastrando. Bueno, no les quiero enseñar que abajo de esta linda blusa traigo unas mallas de hacer ejercicio. No me da tiempo. Entonces, digo, no importa. Y cuando Valentina me invitó, de verdad yo decía, es después de la jornada, ¿cómo le voy a hacer? Pero no podía no hacerlo. Porque la lucha se pierde cuando se abandona. Entonces, hay que tomar aire, hay que hacer estrategias, hay que apoyarnos entre nosotras. Repito, no tenemos que ser las mejores amigas. Eso es un error. Eso es algo que alguien nos vendió. Y entonces, como eres mi amiga, como no eres mi amiga, no construyo. No, 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 no. Hay que entender que nuestro pacto, así, nosotros teníamos una frase este año en México que decía, rompe el pacto, ¿no? Con este hombre horrendo que quiso ser gobernador. Y que acabó poniendo a la hija. Hicíamos, rompe el pacto, ¿no? Y se hizo un llamado al presidente, rompe el pacto, presidente. No dejes que un violador sea gobernado. Y eso lo hicimos mujeres de muchos espacios, ¿no? Y de muchos frentes políticos diversos. Yo creo que hay que, como les digo siempre, y se los he dicho a lo largo de esta charla tan maravillosa que he tenido hoy con ustedes, construir desde lo que nos une, no desde lo que nos separa. Y si estas colegas en tu país, que es República Dominicana, que es un país muy estudiado, fueron de los primeros en nuestro lado del mundo con tener elecciones en pandemia, nos dieron una clase de lo que es hacer una elección en pandemia, y de la civilidad, que eso pueda implicar. Porque sí se puede hacer. Yo creo que a estas colegas, más bien, habría que decirles y arroparlas, y decirles, no estás sola. ¿Pero qué quieres hacer? Porque si no, volveríamos al ejemplo que les decía hace un rato de mis colegas mexicanas de la vieja escuela feminista, en las que si no haces lo que yo quiero, entonces estás mal, porque yo soy feminista. No, yo creo que construyamos con ellas, preguntémosle qué quieren hacer, y acompañemos. Muchísimas gracias, Gloria. Con esa cierro de las preguntas, hemos abusado de tu tiempo. La verdad que ha sido una charla súper interesante, hemos tocado tantos temas que podríamos seguir charlando horas y horas. Estoy segura de que en algún momento vamos a poder continuar con esta conversación. Espero que también en algún momento todo este tipo de cuestiones se puedan hacer de manera presencial, porque creo que ahí la dinámica se da de una manera muy distinta. Sin embargo, las aliento a todas a seguir participando en los encuentros del observatorio. Les comento que este, como el primer encuentro, y como todos los siguientes, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Este va a estar disponible seguramente en las próximas 24 horas. También los invito a seguirnos en las redes sociales de Transparencia Electoral y de nuestras otras iniciativas. En las redes, bueno, de Gloria, que también tiene una conversación constante, muy interesante. Y en el Instagram de Fuerza Ciudadana, de Voz y Voto, que son sus iniciativas. Te agradezco una vez más, infinitamente, Gloria, muy interesante. Nada más para decirles, como yo estoy viejita, no como ustedes, yo no tengo Instagram. Bueno, yo sí, pero nunca le hago caso. Pero por la ciudadana, y Voz y Voto no tenemos Instagram. Tenemos Facebook y Twitter. Perfecto. Les agradezco a todos también por compartir, bueno, depende del lugar de América Latina o del mundo en el que estén, la noche o la tarde de este viernes, a los que todos llegamos ya con los últimos esfuerzos. Así que también eso es muy valorable. Los esperamos en el próximo encuentro, que va a ser específicamente sobre violencia política contra las mujeres. Así que para seguir estas conversaciones y también seguir debatiendo y compartiendo puntos de vista, cada vez estoy más entusiasmada con estos encuentros y con seguir compartiendo con disertantes de la talla de Gloria y tan interesantes. Así que les deseo un excelente fin de semana a todos. Les vuelvo a agradecer a todas y todos por su participación. Nos vemos en la próxima y espero sus comentarios. También les voy a compartir todos los artículos y recomendaciones que nos ha dado Gloria en este encuentro. Ahorita se los pongo en el Twitter. Muchas gracias, muchas gracias, Valentina. Te dije que sí, va a estar. Te escribí como 20 veces para ver qué era el tema. Porque de verdad no me acordaba. Les agradezco mucho su presencia, su viernes en la tarde-noche, sus preguntas. Y esto siempre les digo, no es una despedida, sino es al contrario. Sigamos comunicándonos y cuentan conmigo. Un abrazo. Desde este bello ciudadano. Bye, bye. Muchísimas gracias. Y aquí desde Argentina también. Un excelente fin de semana para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.